GANATE TU BOLETO DE SALIDA SOLDADO ¡Lo ejecuteo! ¡TÓMALO PUTO! Ejecución Al fin ejecuteo alguien en el gulag Voy a hacer el contrato, pues ya lo activaron ¡Pinche barco! ¡Manqueo! Y no vi que me manqueo Esto no se vio en mi cámara ¡Oil, oil, oil, oil! ¡Pero, oil, oil! ¡Pero, oil, oil! ¡Me mataste! ¡Pero, oil, oil! ¡Pero, oil! ¡Pero, oil! ¡Pero, oil! ¡A puñetazos, oil! Ya sabía que iban a estar ahí los demás ¡Pero no me quedaba de atrás! ¿Puedes a morir, amigo? ¡Fui al Valhalla, güey! ¡Sí! ¿Qué más iba a hacer? ¡Ahí están! ¡Te quedan tres! ¿Hay tres ahí? ¡Sí, hay tres! Puedo decirte el Valhalla ¡Bien chido! ¡Ahí está uno! ¡Mira, en el techo ya! ¡Ya! ¡Ya no van a tomar! ¡Este! ¡Riesgos de que! ¡Enemigo entrando! ¡Ey! 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 ¡Ey!